Muy buenas chicos, espero que estén bastante bien Aquí estamos nuevamente con un nuevo capítulo de Thief Del Thief, es el capítulo 16 me parece Forzar cerradura, que casualidad de que justo en mi ojo Vale, pues lo habíamos dejado por aquí, de hecho seguimos en el manicomio Pero... Joder, otra... Vale, ¿y ahora dónde estoy? A ver... Vale, medio... ¿Qué te pasa, hombre? En mera asturativa de los huevos Por favor, sé sigiloso Rápido, alejadla del combate Es demasiado importante como para que muera en esta roca Demasiado importante como para dejarlo Pues claro que me odia ¿Comprenderán el dolor? ¡Es nuestro futuro! Ese malnacido de Northcrest me ha robado Estás conmigo No puedo odiarlo Alguien va a morir Vale Vale Se está poniendo la cosa... Interesante No, salimos del manicomio ¡Bien! ¡Por fin! Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Por fin hemos conseguido salir del manicomio Ya me estaba ya... El que se estaba volviendo loco era yo Tendré que entrar en la mansión de Northcrest antes que la turba Es hora de encontrar respuestas Pues vamos Tenemos que entrar en la mansión de Northcrest Northcrest Pero... Nada Vamos al grano directamente Estamos bien de munición y cosilla Sí, tenemos toda la flecha Vale, perfecto Entonces, vamos allá A darle caza a este señor Bueno, en verdad tenemos que ir a ver Que el varón nos tiene que contar algo Pero si le habían lanzado antes de que la gente hiciese ahorcarlo Bueno, y... ¿Cuánta gente? Madre mía Dos personas Madre mía Bueno Pues nosotros ya hemos terminado con la... Con el manicomio Por fin Por fin hemos salido Joder Y por ahora Eh, ¿qué pasa? Dios, se me había olvidado lo que era jugar en... Por aquí, por las calles El manicomio me ha dejado totalmente... Zumbado la cabeza Vale Pues vamos a robar algo por aquí Por aquí, ¿no? Sí, sí El objetivo pone que es por aquí Pues por aquí Vale, vamos a ver qué es... Cómo es la mansión de Northcrest Me parece que es la mansión de Northcrest Es la... Northcrest Joder, con la palabra Me parece que es la mansión esa que aparece al principio del juego Cuando Erin se cae Y no sé qué le pasa con la piedra angular esa de los huevos Creo que es a la mansión Lo recuerdo desde el principio De que lo hayan mencionado Que ya llevo, madre mía 16 episodios, madre mía Y ahora ¿Qué? Ah, para mirar No hay nada Vale, hay que bajar Pues bajamos Y... ¿Qué? El varón está muerto ¿Pero qué dice? Esta noche hay mucha gente enfadada en esta ciudad Ah, vale, sí El varón es famoso por muchos motivos equivocados Sí, y por eso lo quieren matar A eso se referían con el varón ha muerto Bueno, pues después de milenios y milenios Intentando encontrar el camino La última línea defensiva del varón Este preparada para la turba Pero no para mí Entraré antes de que las cosas se pongan feas Vale, venga, ahora sí Empieza la verdadera misión Encuentra una manera de entrar en la mansión del varón No te preocupes, videojuego Yo encontraré la manera de entrar sin que me vean Bueno, pues esto, si no lo recuerdan Es el primer gameplay que sacaron O sea, en la conferencia del E3 en Los Ángeles Pues... Eh... Sacaron un pequeño video Más o menos Para enseñar Cómo sería el Thief Y esta fue la parte Que utilizaron Para patrocinar el juego Y para enseñar más o menos cómo sería Una vez que haya salido Y pues yo no voy a hacer lo mismo que hizo el tío Que estaba jugando Yo lo voy a hacer a mi manera Más que nada porque no me acuerdo Como lo había hecho Sí que había utilizado flecha y todo eso Pero bueno Nosotros seguimos con... Mi método Cada uno tiene su método Para hacer las cosas Bueno, yo tengo el mío Y por lo tanto Seguiremos el mío ¿Por qué? Porque estoy jugando yo ¿Qué pasa contigo, hombre? Es imposible que me haya visto Oh, cosas brillantes Eso tiene que valer un pastón Vale, vale ¡Lol! Si un ratón se tira un pedo Quiero saberlo Joder, pues madre mía Vaya Qué exigente eres, tío Vale Vamos a subir por aquí Aunque hay luz Hay luz y no... ¿Eh? Cago en la hostia No, no, no No era nadie No, tío Ahora vienen a... Ya verás Vale Si todo sale bien Todos van a bajar para... Buscarme Y yo voy a subir por aquí ¿Se podrá subir por aquí? Sí Bien Perfecto Eh... Mierda No, tío Y ahora aquí ¿Ahora cómo es capo de esta gentuza? Por aquí Por aquí Por aquí Ah, que no se puede subir Me cago en la hostia, tío No Ya, al final me matan Ya verás No, tío Me cago en... Joder Salta, salta No Vale Pues... Pues nada Pues... Vamos a hacer otra vez Encuentro una manera de entrar en la mansión del barron Tranquilo Yo entro por la buena Ya, fuera de coña Venga, vamos a jugar ya en serio Seguro que esta noche corre sangre por la ciudad Ni sé cuánta escoria esa de los grabados he visto ahí fuera Pero... Venga ¿Sí? Ida a investigar Yo también lo he oído Ve a comprobarlo O sea Hay que ser un poco listo, ¿no? O sea, si yo llego a ser un guardia de eso Y escucho un ruido A 20 metros de distancia Que está Justo Que el ruido proviene de De mis espaldas Pues lo que no voy a hacer es ir a investigar Vamos, eso ni... Porque si alguien entra No creo que sea tan tonto Como para... Va, yo me entiendo Que no, hombre Que yo no iría Otra vez con el ratón Que no... Que... Que... Callate ya, hombre Con el ratón se tira un pedo Es que... Esta mansión me recuerda Me recuerda a un juego Pero ahora mismo no tengo el nombre en la boca No lo recuerdo Recuerdo que tengo un juego Pero no recuerdo el nombre del juego ¿Hay alguien moviéndose por ahí? Espero que la tenebra no tenga tus oídos La tenebra Pero es que me cago en la hostia ya, tío Déjame ya en paz, por favor Eh, esto me lo llevo Bueno, y todavía sigo con la... Vaya, ¿qué tenemos aquí? Con la mano hecha polvo, ¿no? De la última vez que el varón Bueno, el varón no El alguacil Pues me había disparado con su super flecha Oye, que tú tienes dos bolsas, ¿no? Pues me la llevo también, tranquilo Y si tuviese tres Me la llevaría también Bueno, pues... El varón me dio con la flecha Y me hizo daño Y todavía sigo con la mano Bueno, ensangrentada Una que Garrett, pues no se podría echar un poco de alcohol Y desinfectarse la herida No Vale, espero que no me vea Que tengo tan mala suerte últimamente Bueno, tampoco es mi estilo eso de entrar por la puerta principal O sea, que no se puede Que hay que dar la vuelta Me estás diciendo, ¿no, Garrett? Ojalá no pille la tenebra Sí, hay que entrar por la puerta trasera No, tío Este me va a ver el gilipollas Vale, ¿no? Pero me cago en tu padre No te has podido parar en otro sitio, ¿no, maricón? Ya me la pela Me da igual Yo me voy ya Vale ¿Dónde está la puerta trasera? ¿Sí? Vale, hay dos Como no podemos pasar Y hay que ir por abajo Pues vamos a saltar Por aquí Pero primero nos llevamos esto Que eso es mío Ostras, ahora que me doy cuenta Ya tenemos casi 1500 de... Estás aquí para cubrir mi puesto Debo proteger el sótano Así que aparta Mientras trabajo en esta planta Seguro que te salta Qué profesional Bueno, pues chicos Yo creo que lo iré dejando por aquí Un like Suscríbete Y nos vemos en el siguiente capítulo De Thief Chao ¡Suscríbete!